Alcachofas alineadas. Tenemos anchoas, alcaparras, nueces, queso parmesano, perejil y lima y limón. Vamos a empezar por las alcachofas. Vamos a trocearlas en cuartos. Añadimos medio limón y media lima. Vamos a ponerle anchoas picadas, alcaparras lilypud, nueces, un toquecito de perejil. Vamos a rallarle parmesano y aceite de oliva virgen extra. ¡Pero qué pintaza! ¡Espectacular! ¿Y ahora? ¡Eemplatamos!